Hola, ¿qué tal amigos del Ciberespacio? Mi nombre es Luis García, bienvenidos a esta primera emisión de Tu Mente en Acción con Luis García. Esta serie de videos que voy a subir a este canal de YouTube, tiene como propósito aclarar tanto a propios como a extraños, algunas dudas y mitos con respecto a la programación neurolingüística, mejor conocida por sus siglas PNL, así como también enseñarte algunas cosas que todavía no sabes sobre cómo funciona tu mente. En emisiones subsecuentes compartiré contigo algunas de las herramientas más poderosas de la programación neurolingüística para ayudarte a transformar tu vida. Hace ya un año participé en un programa de televisión por internet conducido por mi querido amigo José Miguel Utrilla. En ese programa hice una demostración de cómo neutralizar una fobia. Ese video, que por cierto puedes verlo aquí en mi canal de YouTube, en el podrás observar cómo en cuestión de minutos hice lo que para la psiquiatría moderna es un imposible. Y el porqué de que para la psiquiatría es imposible curar una fobia, obedece a esta sencilla razón. La psiquiatría moderna considera que una fobia es una enfermedad porque confunde la gimnasia con la magnesia. La realidad es la siguiente. Una fobia es la evidencia de que tú tienes la capacidad de sentir emociones súper mega intensas cada vez que percibes un cierto estímulo. Esta habilidad puede usarse en un sentido inverso, me explico. Puedes usar exactamente este mismo proceso para sentir emociones muy hermosas y muy agradables de manera súper intensa. Llamémosle a esto fobia inversa porque hace lo contrario a una fobia clásica. En la fobia clásica te espantas horriblemente. Un programador neurolingüista competente no se conformará con enseñarte cómo neutralizar una fobia, sino que sabrá cómo enseñarte a usar esa capacidad a tu favor. Porque imagina, ¿cómo sería tu vida si por un lado empiezas a generar emociones muy desagradables, súper intensas con respecto a arruinar tu vida? Es decir, piensas en tomar una decisión que arruina tu vida y empiezas a sentir emociones intensas muy desagradables. Y por otro lado, empiezas a generar emociones súper intensas y muy hermosas con respecto a mejorar notablemente. Es decir, piensas en mejorar tu vida y sientes cosas hermosas y muy agradables intensamente. En una ocasión instalé dos fobias en un sujeto que me contrató por problemas con su matrimonio. Una fue una fobia clásica, de esas que se sienten muy feo, y la otra fue una fobia inversa, de las que se sienten muy bonito. La fobia clásica consistió en sentir intensamente cosas muy desagradables al pensar en discutir con la esposa. Y por otro lado, la fobia inversa consistió en sentir intensamente cosas muy deliciosas y agradables con la idea de estar bien con la esposa. Después de un tiempo, ese sujeto me reportó que vive en una luna de miel permanente. Este proceso de la fobia clásica y la fobia inversa, trabajando en equipo para lograr un objetivo determinado, es algo que en PNL denominamos sistema propulsor. Un sistema propulsor consiste en, por un lado, generar emociones horribles y desagradables con respecto a aquellas cosas que quieres fuera de tu vida. Y por otro lado, generar emociones intensas, hermosas y muy agradables con respecto a cosas que sí quieres para tu vida. Con este proceso, un estudiante puede mejorar notablemente su desempeño escolar. Un atleta de alto rendimiento puede mejorar su marca. Cualquier profesional puede lograr más y mejores resultados. Un artista puede ser más creativo y más productivo, etc. Las posibilidades de mejorar notablemente en cualquier campo son infinitas. Y esto que acabo de decir me lleva a hablar de la palabra terapia. Ya que existe una creencia muy difundida, incluso entre profesionales de la PNL, que piensan que PNL es terapia, y esto es totalmente falso. La programación neurolingüística, siento decirlo, no es terapia. La PNL no es un proceso terapéutico, la PNL es un proceso educativo. Y el por qué la PNL no es terapia, sino un proceso educativo, obedece esta sencilla razón. En una intervención penalística no trabajas con enfermedades. En un proceso penalístico trabajas con aprendizajes inconscientes. Es decir, trabajas con habilidades. Yo lo único que les enseño a mis clientes a usar es sus propias habilidades inconscientes a su favor, y ya no en su contra. Hablar de terapia presupone que algo se rompió y que hay que repararlo. En un proceso penalístico no reparas nada. En un proceso penalístico solo reorganizas y reacomodas los recursos inconscientes que constituyen las habilidades de la gente. Cuando la gente se rompe, los llevas con el médico. Y entonces ya al Dr. Housh le acomoda el hueso y le pone un yeso para que solde. Los médicos sí están en el negocio de la terapia. Y estar en el negocio de la terapia es escribir los síntomas en la pizarra y preguntarse qué se descompuso y cómo lo voy a reparar. Pero estar en el negocio de la programación neurolingüística es preguntarse cómo están organizados los recursos inconscientes de esta persona para lograr ese resultado que no desea. Y cómo los voy a reorganizar para que obtenga el resultado. ¿Qué sí desea? Si ya viste el video del programa Kaleidoscopio donde hago la demostración de una neutralización de fobia hay una escena donde Jacqueline, la persona que participa como sujeto de demostración tiene en la palma de su mano una araña de esas que no son venenosas y con fascinación le dijo a los que estábamos ahí ¡Mira! Totalmente fascinada. Lo que antes causaba terror, ahora causaba fascinación. La fascinación no la consigues con terapia tratando de reparar algo que nunca ha estado roto. La fascinación se consigue con programación. Pero una persona que ha sufrido de una fobia por muchos años y que nadie le ha podido ayudar de repente al llegar conmigo y al descubrir que su fobia desaparece en cuestión de minutos esta queda totalmente asombrada, pero lo verdaderamente asombroso de mi trabajo no es eso. Lo verdaderamente impresionante de mi trabajo con fobias es crear con estas un sistema propulsor que te impulse a lograr tus más queridos anhelos, a convertir tus más hermosos sueños en realidad que empieces a triunfar, realmente triunfar en todos tus intereses. Un psicoterapeuta está enfocado en repararte porque te considera roto o enfermo. Yo cuando trabajo me enfoco en organizar tus recursos inconscientes para mejorarte y optimizarte. Algo que siempre me ha parecido absurdo de la psicoterapia es que obliguen a sus pacientes a revivir las cosas desagradables una y otra vez, una y otra vez. Eso es rudeza innecesaria. Y hablando de rudeza innecesaria, la psicología sí cuenta con un método para eliminar fobias. Esta se llama desensibilización progresiva, en la cual torturan a sus pacientes durante seis meses. Cuando se hace bien y tiene éxito, sí se logra una desensibilización. Pero esta va en contra de mis principios. Es como si te doliera un dedo, vas con el médico y te lo corta. Yo prefiero convertir esa emoción que no te gusta en algo diferente. Pero no hago una amputación de tus emociones. Mejor la convierto en otra cosa. En el ejemplo de Jacqueline lo convertí en fascinación y solo me llevó alrededor de diez minutos. Por cierto, este mismo procedimiento de la cura de fobia puede usarse también para neutralizar el llamado síndrome de estrés postraumático. Estamos hablando de traumas emocionales muy intensos que dejan experiencias de guerra, violación, secuestro, etc. Ven conmigo por diez minutos y te resolveré el peor de tus problemas emocionales. Ven conmigo por una sesión completa y te resolveré todos los problemas emocionales que hayas tenido en tu vida. Pero ven conmigo por veinticinco sesiones, que es el número de sesiones que comprende Reingeniar a la Mente 3.1 y empezarás a triunfar en todos tus intereses todo el tiempo. Así trabajamos los nuevos profesionales de la mente de última generación. Gracias. 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 Gracias.